El certificado de nacimiento Carola Ramos ¿Pero esa es la foto de Carola? ¿Por qué tiene otro apellido? ¿Qué hace este tipo con todo esto? No, no puede ser No Lito y Diana son los padres de Carola Nos viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuántas travesuras Para recordar Adiós Rincón Mi castillo de luz Mi castillo de luz Donde nunca estás solo Y te duele menos todo Rincóncito de Tintín Nuestro hogar y familias Hecho todo de abrazos De juegos y caricios O sea que Diana es la madre de Carola Y Lito el padre No puede ser Se lo tengo que contar Se lo tengo que contar a Carola ¿Pero cómo se lo digo? Mejor me callo la boca Porque se va a ponerle mal Pero no le puedo ocultar esto Carola odia las mentiras Así que se lo voy a decir Hola ¿Qué estás haciendo acá? Estaba buscando a Carola Me dijeron que estaba acá ¿Usted no la vio? Creo que estaba con esta chica Nadia Ah, entonces voy para allá Pero esperá Esperá Ya que vas para allá ¿Me llevas esto? Sí, cómo no Hola, me lo vas a fracturar, bebé Ay, pobrecito Lo bebé tiene miedo Pero callate Oh, pedazo de... Vas a aprender a no molestarme más Luguroso ¿Ves esto? ¿Ves esto? Fue por tu culpa Ahora vas a tener un montón de esas Sin toda la cara vas a tener Cuidado ¿Y eso? ¿Es un billete de cial? ¿Dónde? Acá ¡Ah! ¡Allá! ¡Corre, Chauri! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sos estúpido! ¿Cómo vas a caer en un truco tan tonto? Bueno, pensé que era verdad Está bien No importa Pero la próxima vez No se me va a escapar, ¿eh? Te lo prometo Hola, señor Sí, Minó Mi socio está buscando trabajo Rocky Sí Sí, sí, es bastante grande Pero no es viejo, ¿eh? ¿Y si ya encontraron a la persona? ¿Para qué me pregunta? Uy, qué gente chusma ¿Qué hacías? ¿Yo? Nada, estaba... Estaba llamando al cine Para ver cuánto salió una entrada Ay, qué buena Vas a ir a ver Rocky 5 ¿Y a vos qué te importa? Claro que me importa Talí, ese chabón Te está usando Ay, no hay nada que ver Sí que tiene que ver Falta que te dé la ropa Para que le laves a esa esclava ¿Sabés qué? Hablás al puro cuete ¿Eh? No, no hablo al puro cuete Talí Estoy llamando para conseguirle un trabajo Porque trabajaba de mozo Y lo echaron injustamente Ay, sí Ay, pobrecito No hables si no sabés No te basta con todo lo que te hizo Talí, te estoy hablando Soledad, explícame, por favor No, prefiero que vean la verdad Con tus propios ojos Escuchame una cosa No me podés tener así Yo quiero saber algo Esperá hasta mañana Es la única manera en que entiendas Bueno, está bien Está bien, pero Por lo menos Jurame que no van a haber más trucos Que me vas a decir Te lo juro Mañana a primera hora salimos para Esperanza Vas a saber toda la verdad Ay, Pablo ¿No sabes dónde está Carola? Carola Se fue con el remis La vino a buscar ¿Qué remis? ¿A dónde se fue? Eh, con Diana creo que está ¿Y vos la dejaste que se vaya? Sí, ¿por qué no la voy a dejar que se vaya? Carola está con Diana ¿Qué hago ahora? ¿Te pasa algo, Julián? Eh, ¿te estoy hablando? No, nada ¿Qué es esto? ¿Qué me voy a hacer? Ya vas a ver, querido Ya vas a ver Pero yo no quiero estar en la cárcel No, no, no No es una cárcel Es el sistema preventivo de educación Que yo misma inventé ¿Y acá adentro ¿Qué me aprenderé? Infinidad de cosas ¿Cuánto es dos por ocho? Y eso viene de acá, ¿no? Primera advertencia Su respuesta es incorrecta Intente nuevamente Conteste, Mateo ¿Cuánto es dos por ocho? Ah, pues esto tiene cassette Pueden un cassette de música, ¿no? Respuesta incorrecta Respuesta incorrecta Respuesta incorrecta Te ha quedado hecho una torta Ya se le van a ir las ganas De hacer bromas, ¿eh? Con mi sistema preventivo de educación Lo voy a transformar En un caballero inglés Tenemos que hacer algo Sí, pero ¿qué? Ya sé ¿Y usted qué hace acá, querida? Me llamaron por teléfono, señorita ¿A mí? ¿Y quién es? No sé, no dijo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Chicas, chicas Ayúdame Si no, la directora Me va a enterrar de narina Dale A ver, caperucitas Dime todo Qué lindo que viniste Qué sorpresa ¿Pasó algo en el hogar? No, quería hablar con vos Ah, bueno Entonces pase nomás Siéntese, señorita A ver, cuénteme ¿Qué le anda pasando? Me quedé pensando En lo que me contaste Y quiero saber una cosa ¿Por qué te separaste delito? No entiendo ¿Por qué esa pregunta? Quiero saber Nada más Es un tema del pasado, Carola No tiene importancia En serio Pero yo quiero saber ¿Qué te hizo? Mi amor Tenemos que aceptar Esa plata, Lito No, no quiero nada A tu familia Bueno, pero es que Si no pagamos la deuda Nos van a sacar la casa Sí, ya sé Pero no quiero nada Que venga de tu mamá Ella lo único que quiere Es arruinarnos la vida ¿Sabés? Bueno, está bien A ver Decime Decime ¿Qué hacemos entonces? ¿Eh? O sea, voy a trabajar el doble Claro, sí El triple Bueno, yo me voy a buscar Un trabajo entonces No sé ¿Vos? Sí, yo ¿Por qué no? No sabés hacer nada Mi amor Listo Diana Yo te prometí Que te iba a cuidar, ¿no? Y lo voy a hacer Pero a mi manera Cortábala con tu manera, Lito ¿No te das cuenta Que estoy cansada? Nos van a dejar en la calle Nos van a sacar todos Si no pagamos ¿No te das cuenta? Hago lo que puedo Bueno, pero podés muy poco ¿Qué te vas a ir a un bar? ¿Así es como arreglas las cosas, vos? Hace dos meses que no te pagan, Lito ¿Por qué no me decís que te hizo, Diana? Eh, Carola, por favor No me obligues Este es un tema que yo prefiero olvidar La verdad es que me hace mal Eh, ¿te puedo pedir algo? Sí, sí puedo Eh, ¿no me llevarías esto a recepción? Por favor Bueno, ya vengo Gracias Carola Perdón, ¿qué manera de entrar es esa? Quiero hablar con ella Bueno, ya viene ¿Qué pasa? No quiero que le mientas más No entiendo ¿De qué hablas? Yo sé quién es usted Usted es la madre de Carola Esa, burbuya, de esa ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, ya le paso ¿Cómo? Espere, no corte Aunque sea, dígame quién es Hola Hola Me cortó ¿Cómo que cortó? Sí, qué mal educado, ¿no? Si pensás que voy a caer en una trampa tan obvia, estás equivocada, Úrsula ¿Qué trampa? No es una trampa ¿Y entonces por qué no dijo quién era? Sí que dijo Pero si recién me dijiste que no sabía No dijo el nombre Pero dijo que era un admirador secreto Por favor, pensás que nací ayer, querida Habló de su cambio, de su nuevo look Y dijo que parecía una reina O algo así ¿En serio? ¿En serio dijo eso? ¿Un admirador secreto? Tome y espere A lo mejor vuelva a llamar Ay, no se las hace, es una genia Sí, ¿vieron cómo se creció la historia del admirador? Sí, estuvo buenísimo Yo para mañana tengo un plan Lo vamos a sacar todo el día María Julia de esta casa Vamos ¿De dónde sacaste? Que yo soy la madre No mientas más, ya sé todo Usted es la madre de Carola Y ya odia las mentiras Sí, bueno, pero hay cosas que vos no sabés Lo único que sé es que ustedes están mintiendo Bueno, es cierto Es cierto, me equivoqué Por eso ahora quiero hacer las cosas bien Yo necesito estar cerca de ella Es un momento muy especial para mí Le tengo que dejar lo mejor a Carola Lo mejor Lo mejor es estar con ella cuando estaba sola Cuando era chiquita Bueno, yo no puedo volver atrás Ni tampoco quiero llorar por lo que no hice A mí me queda muy poco tiempo Yo tengo que aprovecharlo, Julián ¿Qué quieres decir? Eso, que yo estoy muy enferma Y que yo tengo que estar cerca de Carola ¿Qué? Me estoy muriendo, Julián Y no tengo mucho tiempo Por eso te pido que... Julián, ¿qué haces acá? Julián, ¿a qué viniste? ¿A qué voy a venir? A buscarte ¿Por? Porque... María Julia está sacada Está como loca y... Y no quiero que te arretes Gracias Pero tengo que hablar con Diana No, no, no Julián tiene razón Volvé al hogar Pero... No, después seguimos No quiero que te arretes por mi culpa ¿Eh? ¿Estás segura que estás bien? Sí, yo estoy bien Ah, ¿te puedo decir una cosa? Sí Aunque te hayan lastimado mucho Si uno quiere de verdad Todo se puede curar Bueno, vamos, dale, Caro ¿Dónde se metió? Hola Hola, 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 Mario Soy yo, Diana La mujer delito ¿Cómo te va? Escucha, Melito ¿Está ahí? ¿No? No, porque es tarde No, no vino Y yo lo estoy esperando Con la comida hecha Y no... No me llamó No sé nada ¿Vos tampoco? Bueno No, todo bien Bueno, un besito Chao Ay, cómo ha podido ser ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi herve! ¡Ay, mi herve! ¡Ay, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, por favor! No, Clara No, Clara No, Clara Hay heridas que no van a cerrarse nunca Nunca, hijita Se busca animador para fiestas infantiles Presentarse de 15 a 16 Con disfraz de los 7 enanitos No Porque es muy alto Ay, nena Por fin te encontré Acá estaba ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿A vos qué te importa? Preocúpate por tus cosas Yo tengo que saber absolutamente todo Ya me imagino Para que con esa pinta de buchana que tenés ¿A dónde te crees que vas? Si no me decís ya mismo lo que estás escondido De acá no salís ¿Para qué querés saber? ¿Para ir corriendo a decirle a María Julia, eh? Ay, chiquita ¿Todavía se dice enojada por lo de Ramiro? Mejor ni menos nombres Y qué suerte que no lo voy a ver más Hola, Gise Soy yo, Barbie Una preguntita ¿Tenés el teléfono de Ramiro? No, no, no Porque lo quería invitar mañana acá al hogar Me encantaría que venga Hombre necio Mi admirador secreto ¿Quién serás? Te conozco ¿Por qué me acosáis así? Ay, Majula, sos terrible Bueno, es que estoy tan contenta Porque hacía tanto Que no me ha pasado una cosa así Bueno, en realidad nunca Nunca tuve un admirador secreto Sucedió algo terrible, niña Sacaron al interno Mateo de la jaula Ya los voy a castigar A quien corresponda No, no, pero perdóneme Esto no es nada sencillo No se engolosina Me está aburriendo, Isidoro ¿Algo más? Sí, niña Encontré esto en la puerta de casa Está su nombre ¿Para mí? Sí No tiene remitente Qué raro ¿Usted no tiene algo que hacer? ¿Organizar tareas? ¿Ver si llueve? Por supuesto, niña Muñeca De porcelana No aguanto más Esta pasión que crece dentro Mío Como una galleta en el agua Como una papa en la tierra Sos la flor Más linda que vi en mi vida Y quiero verte pronto Te espero mañana En la pierna Ay, pobrecito Estaba tan nervioso Puerta Puerta Del teatro De pirón Mañana la vas a sacar A la bruja Un rato Bien largo La verdad Que te pasaste, Mateo Y sí Si tengo una mente Brillante Bueno También José Tiene lo suyo Escribió la carta Por la computadora ¿No? Yo no sé Cómo se la creyó ¿Quién se va a enamorar De María Juca? ¡Yo, yo sé! Mister Magú El que tiene los anteojos Así grandes ¿Quién es Mister Magú? Dale, apurate Que tengo hambre ¿Pero qué querés? Si con este viento No prende nada No, no sea posible ¿Qué comemos hoy? Sopa de porotos Sin caldo Ni sal Ni nada Porotos con agua ¿Otra vez? Es tu culpa Si no hubieras arruinado El negocio que conseguí Estaríamos paseando por Europa Ay, Dios Encima una revista conseguiste No podías haber conseguido papel de diario Para que prenda mejor ¿Eh? Eh A ver ¡Majula! Ah, lo que me hace ruido la panza ¿Qué majula? Mi majula ¿Quién? Para es Julio del Solar ¿No te acordás? Despierto Pensás que yo iba a ser tu padrino de casamiento A ver Eh, está cambiada, eh Está cambiada Está hermosa Ya Parece que dueña de un orfanato No me digas Mirá vos Qué bien Esto es el destino Esto es una señal ¿Y qué te agarró? ¿Te volviste loco allá? Loco Tranquilo Que estoy más cuerdo que nunca Me voy para Buenos Aires Chiquitín Majula Esperame Allá voy Carola Te estamos esperando Es hora de irnos, Carola Carola, no te podés ir Julián, dejame ir Ahora tengo una familia Pero, ¿y nosotros? Chiquitín Chiquitín Carola, no te vayas Por favor, Carola Carola ¡No! Ay, menos mal Quiero una pesadilla Buenos días Dormilones A levantarse Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Hola Arriba, arriba Dale, Luca Vamos, es cortate, amor ¿Qué pasa, Sole? Bueno, pasa Pasa que Vine a despedirme ¿Te vas? Sí, me voy para mi pueblo No, Sole ¿Por qué? No te vayas Y lo que pasa es que me tengo que ir Tengo que hacer una cosa muy importante ¿Dónde te vas, Sole? Me voy a Esperanza El pueblo donde nací No, ufa Pero volvés, ¿no? Sí, chicas No se pongan mal Sole vuelve enseguida Nadia tiene razón No es para tanto Además, quiero que me prometan algo Que van a estar juntos Y que pase lo que pase Se van a cuidar unos a otros, ¿sí? Y cualquier cosa Si tiene algún problema Le piden a nadie que la ayude Che, cambien esas caripelas Solo no se van a agarrar Se va a su pueblo nada más Chabona No te despidas así Si no, ¿cómo lo levanto? No se compra la sonrisa Ni se vende el amor No hay con qué pagarlo El millonario corazón Aquí solo te enseñan Que todo hay que pagar Pero tengo mi risa Pero tengo mi risa Y nadie me la puede comprar Todo, todo, todo Es tuyo si querés ¿Qué? Con una sonrisa Mira qué fácil es Pronto se contagia Se hace carcajada La caja final No me duele nada Todo, todo, todo Es tuyo si querés ¿Qué? Con una sonrisa Mira qué fácil es Pronto se contagia Se hace carcajada Guajajajaja No me duele nada ¿Qué tal? ¿Y vos? Yo también Hola, Diana Hola ¿Estás bien? Sí, ahí estamos Quería hablar con vos, ¿puedes ser un poquito? Sí, cosa Sentate ¿Acá? Sí, acá Gracias Ay, Carola, Carola Sabés que yo estuve pensando mucho en lo que me dijiste Y bueno, quería contarte que esa herida de la que hablamos No se va a cerrar nunca Pero también quiero que sepas que cuando estoy con vos Se vuelve insignificante Así, mirá Así de chiquitita Y por eso vine Porque te quería dar las gracias Ay, ¿por qué? Por ser mí Mi amiga Diana, soltala ¿Lito? ¿Lito sos vos? ¿Pero qué haces acá? Dejala tranquila, Carola ¿Pero con qué derecho entraste a esta casa? ¿Vos estás loco? Yo trabajo aquí y no voy a permitir que la arruines la vida ¿Pero vos estás loco? ¿Te olvidaste vos? ¿Te arruinaste la vida? ¿Qué te hice a vos? ¿Trabajar como un burro? Y vos siempre te quejabas ¿Pero trabajar vos? Sí, trabajar y nunca te alcanzó nada ¿Pero cómo me iba a alcanzar si te gastabas todo en los bares? ¿No te acordás? En los bares, no te voy a permitir ¿Pero qué haces la prueba? ¿La prueba es de quién? ¿De tu mamá? ¿Te les pruebas? ¡Mata! ¡Mata! ¡No grites más, por favor! Soy yo ¿Qué haces acá? Como llamaste, vine Ah, ¿y por qué no entraste por la puerta? No, es que no me quiero cruzar con nadie Bueno, está bien, vení, pasa Mirá, estuve buscando y conseguí un par de trabajos ¿En serio hiciste eso? Sí, en serio Mirá, acá hay uno que te tenés que poner un disfraz de banana Y ir a la puerta de los colegios a repartir los chicos Sí, no, no ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que estás en exquisito ahora? No, no es por eso, pero... Habrá alguno más copado, no sé Y... Muchos no hay, pero me falta ver una hoja todavía Bueno, a ver Vamos a verla ¡Dali! ¿Qué estás haciendo? ¿Recién te fue Soledad y a vos ya te visitan delincuencias? ¿Puedes dejar de molestarme, eh? Si me querés buchonear con María Julia, andé y buchoneando No, no te voy a buchonar, porque no soy buchona Pero tenés cuidado, a ver si te descubre María Julia No me importa Ahora andate ¡Chau! ¿Qué más? Andate ¡Uy, no lo soporto más! Bueno, dejála, ya se fue ¿En qué está? ¿Qué cabezo duro que es esto, chico? María Julia Sí ¿Está buscando algo? Sí, sí El periódico, necesito la dirección de un teatro en Pilar ¡Ay! ¿Qué te pasa, querida? Ay, me veo todo nublado ¡Nadia! ¿Qué te pasa? ¡Nadia! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¿Qué está pasando? ¡Shh, shh! Bájala vos, callante, o sea, silencio ¡Auxilio! ¡Auxilio! Toma, toma esto y andate Andate volando, andate Volando no, me va a romper la cabeza ¡Puedo, andate! ¿Cómo estás? ¡Anda, nada! No sé qué le pasa Vení, ayúdame, ayúdame ¡Nadia, por favor! ¡Nadia! ¿Estás mejor, querida? Sí ¿Sí? ¿Un poquito mejor? ¿Estás segura? Sí, a ver Bueno, a ver Siéntate ahí Sí, estoy bien, estoy bien Lo que pasa es que Seguidamente me pasa esto Me mareo y ¡Pum! Al piso Pero usted tiene que ver un médico No, no, no Ya me vio el médico Pero me dijo que lo hago por mis mañas ¿Mañas? Entonces curate tus mañas Porque si no a mí me va a dar un ataque En eso estoy No se preocupe, niña Y vos Dame eso Y la próxima vez pedí permiso ¿Entendiste? Todos están en contra Esta vez estuve para el Martín Y te salvé porque iba a entrar a tu cuarto ¿En serio? Sí ¿Y por qué me salvaste? Porque no quiero que te metas en líos Bueno, gracias Talí ¿Qué? Rocky hizo un mal dicho Y no sé con qué tenga tus ojos Pero seguro que lo echaron porque se quedó con el vuelto en la mano No hables pavadas, Nadia ¿Eh? Y ¿sabes qué? No me defiendas más Porque yo me sé defender sola Nosotras dos No nos entendemos Perdón, pensé que no había nadie Carola, ¿por qué estás ayudando? Tenías razón, Julián ¿Razón con qué? De querer juntar a Diana y a Lito Una idea retonta ¿No se vieron? Sí Nunca había dos personas que se veran tanto Fue horrible, Julián ¿Por qué no me hiciste caso? Yo te avisé Carola Carola, ¿estás ahí? Podés salir, por favor Queremos hablar con vos No quiero hablar con ellos ¿Se lo podés decir, Julián? ¿Qué quieren ahora? Queremos ver a Carola, por favor Sí, pero ella no los quiere ver a ustedes Eh, decíle que salga No, ella ya sufrió por ustedes Déjame pasar No, ya te dije que no Todos los grandes son iguales, eh Son dos unos egoístas No te metas, Julián Yo me meto todo lo que se me da la gana ¿Qué quieren ahora? ¿Que se decía por alguno de ustedes o no? Total, a ustedes no les importa nada de nadie No les importa los sentimientos de ella Por favor, por favor Hay cosas que vos no sabés Lo único que sé Es que ella no es un premio para repartirse Ella sufre por su culpa Pero si nadie la ve como un premio Ay, Julián, además vos no sos Sí que soy Soy el que siempre estuvo cuando necesitaba a alguien Y ustedes nunca estuvieron A ver cuándo estuvieron con ella Nunca Nomás se querían para casarse Ahora no se pueden hablar sin gritarse ¡Váyanse! Dejenla en paz ¿Tenés frío? ¿Eh? No, no No, pues si no prendo la calefacción No, no, no Por mí no Está bien Qué preocupada que está Soledad ¿Cuál será el misterio? ¿Y vos? ¿Tenés frío? ¿Yo? Sí No, no, no Yo te decía por vos No, no, yo estoy bien ¿Qué hará Álvaro cuando se entere de todo? ¿Me dejará volver al hogar? Ay, no Si no me deja volver a ver a los chicos Me muero ¿Cuál será el secreto? Le voy a la hora de llegar para saberlo Mirá Podemos ir al Rosedal Y después al Planetario A mí me dice que le encantan las estrellas y todo eso Ah, mirá qué bien Pero a mí no me gustan las estrellas Así que tachá al Planetario Tachálo Tachálo Malina Justo estábamos viendo que podíamos hacer el sábado ¿Pasa algo? Les vine a decir que no vamos a salir con ustedes ¿Qué? Sí Amir es mi amigo y quiero salir sola con él Ah, bueno, como quieras No, bueno, nada Habíamos alrededor para salir los cuatro Bueno, pero no es que cambió de opinión ¿Cambiaron o cambió el amargo de Amir? ¿Eh? Que te tranque, Malina Todo bien Gracias ¿Se puede saber qué te pasa? No, a mí nada Pero vos no te das cuenta que si a mí lo quieres sacar del grupo Yo no pienso así Además, me parece que eso lo tiene que decir Malina No a vos ¿Dónde, dónde quedará ese bendito teatro? Bueno, no importa Cuando llegue a Pilar pregunto Yupi ¿Bien? Se fue ¿Cómo le ganamos, chicas? Somos una genia Ey, son un genio, ¿no? ¿Pero qué va a pasar cuando llegue? ¿Por? ¿Y no va a haber nadie? No, no importa. María Julia ya está acostumbrada a que la dejen plantada todo el tiempo. No va a sospechar que fuimos nosotras. Me da lástima. Se lo merece por madre, Laura. Ya sé, pero hacerla ir es tan lejos. Para nada. ¿Hacerla qué? No, parece que María Julia se fue a encontrar con una mirador secreto. Sí. Ah, un admirador. Sí. ¿Pero qué admirador? Si aquí no vino ni llamó nadie. Lo que pasa es que le escribieron una carta. Ah, la carta esa. Sí. Miren, será mucho mejor que la niña María Julia se encuentre con ese admirador, porque si no... ¿Y ahora qué hacemos, chicos? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí, eh? No, pará, 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 no te asustes. Tomá. ¿Vos quién sos? Mirá, yo vos te conozco. No, no. ¿Qué no? Yo soy el del casamiento. Vos me querés tal sulqui, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Vos qué haces acá? María Julia te llega a ver y te mata. Es que estoy arrepentido, quiero volver con ella, ¿entendés? Con María Julia. Sí, bueno, me di cuenta que la amo, que estoy perdidamente enamorado de ella. ¿Me podés ayudar? No, no sé, no, 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 es muy peligroso, me pueden castigar. No, pará, 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 toma, 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 ayúdame yo, uy, uy. ¡Ayúdame! No, 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 no entiendo nada, ¿me podés explicar bien? Lo que pasa es que Inodoro piensa que nosotros le hicimos un admirador secreto a María Julia. ¿Y qué problema hay? Si ustedes no hicieron... Sí, 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 lo hicimos. ¡No me digan que hicieron eso, chicos! ¿Qué hacemos, Lucas? Nos mete a los cuatro en la jaulita ahora. ¿Qué hace? Che, vos, vení. ¿Cómo era tu nombre? Norberto. Muy bien, Norberto. ¿Qué estáis, gente? Bueno, chicos, les presento al admirador secreto de María Julia. No, los ayudantes de cocinero no los veo, Rocky. ¡Vos! ¿Qué haces acá? Perdón, pero con Warfanita es loca, yo no hablo. ¡Así que Warfanita es loca! ¡Así que Warfanita es loca! ¡Eh! ¿Qué haces acá? ¿Quién te invitó? Yo lo invité. Parvi, ¿cómo estás? Perfectamente, Ramira. ¿Qué hace este pibe acá? Yo lo invité a tomar el té. ¿Tenés algún problema? ¡Todos! Por empezar, este pibe mintió para que echen a Rocky del bar. Fue re divertido. No sabés la cara que puso, Barbie. Lo echaron como un gusano. ¡Andate! ¡Andate de mi casa! ¡Fuera! Perdón de tu casa. Si vos no tenés casa. Vivís en un hogar de huérfanos y siempre vas a ser una huérfana. Todo lo que queda. ¡Pero este pibe se ve igual! ¡Ay, nena! Cuidado, tranquila, porque se puede enterar María Julia de que andás saliendo con chicos. ¿Vamos, Ramiro? ¡Odio a los cobotudos! También podemos llevar a las damas. Así te enseño a jugar bien. Ojalá que sea un lindo día, ¿no? Eh, ¿por qué están tan serios? Nada, estoy preocupado porque los chiquitos inventaron un admirador secreto de María Julia para sacársela de encima un rato. Sí, y Nodoro se enteró. Bueno, pero igual. Hoy estamos de suerte. Encontramos el candidato justo para seguir con el plan. Mirá, por ahí tenemos un poquito de suerte y nos liberamos de María Julia para siempre. ¡Chicas! ¡Trayan honor, Roberto! ¡Vengan! Permiso. ¿Hola? ¡Es del Zulky! Bueno, ya olvidemos eso, ¿no? Dejémoslo ahí. Este es el candidato ideal. Con esa facha María Julia no le va a dar ni la hora, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada. Hay que retocarlo un poco. Hay que ponerlo lindo, lindo, nada más. Bueno, chicos, hay que apurarnos. Tenemos que hacer una lista con las cosas que necesitamos. A ver, ¿qué necesitamos? Ropa. Ropa. Sí, porque... Le podemos sacar a Álvaro. Es re linda la ropa que usé. ¿En serio? Sí. Ah, y también podría conseguir algún perfume. Bueno, ¿viste? Vos no te querías ganar a María Julia. Te va a pedir de rodillas que te casés con ella, ¿eh? Gracias, pibe. Bueno, chicos, manos a la obra. Operativo. Admirador secreto en marcha. Y bueno, el dueño lo sacó a las patadas. Rocky, ¿no? ¿Qué apudo más grasa? Típico de Muroso. Típico. ¡Fuiste mi sueño, fuiste mi casa! ¡Fuiste mi sueño, mi viejo! ¡Gadia! ¡Fuiste! 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 ¡Fuiste mi sueño, fuiste mi verdad! ¡Fuiste mi felicidad! ¡Fuiste! ¡Fuiste! ¡Fuiste apagar eso! ¿Qué? ¡No escucho! ¡Fuiste apagar eso, por favor! ¡Fuiste apagar! Sí, pero ¿sabes qué? Es el nombre de la capital policía. ¡Fuiste! 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 ¡Fuiste apagar eso! Mejor vámonos porque acá con cierta gracia, no se puede. ¡Vamos todos a un pinté! ¡Aguante, llena! Lo hiciste a propósito, ¿no? Sí. Sí, porque no me aguanto a los injusticias como estos. Vos tenías razón, Tali Rocky no tuvo nada que ver Al final, no sos tan mala ¿Quieres tomar un té? Sí ¿Vamos? Pero deje, maestro Si yo le dije, yo le lavo Yo le seco, le plancho Si quiere, le acomodo las cosas Lo único que necesitaría es un platito de comida Ya te dije que no Está bien Pero por ahí digo, alguna sobra Algo que esté por tirar Si vos no me entendés por la buena, me vas a entender de otra manera Ya entendí Ya entendí Carácter viejo Buenas, buenas Falta en vida Y se destina el partido ¿Cómo va? Estamos jugando No, ya sé, yo les quería hacer una preguntita Nada más Por ahí alguno va para Buenos Aires Yo necesitaría ir para Buenos Aires Porque O cerca de Buenos Aires ¿Dije algo malo? No nos gustan los porteños Bueno, no, no hay problema Yo cualquier cosita estoy Este es el que anduvo averiguando por Santiago Ahí, tira Sí Eh, pará, pará, pará ¿Vos anduviste averiguando cosas por teñitos? Yo ¿Y para qué? Eh, no, no le puedo decir porque es una... Uy Se me hizo tarde Me tengo que ir justo Nos vamos por acá Vení, 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 vení ¡A él! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Entre nadie y tal y no sé cuál es peor Y no lo soporto No tendrías que haber nadie lo lindo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Yo intenté Pero ese chabón es muy astuto Y se me escapó ¿De quién hablan? De Lucas, ¿no? Sí Tengo unas ganas de darle masa Otro del hogar, ¿no? Ay, sí, son una plaga Pero no nos podemos quedar así Obvio Yo ya voy a pensar algo No te preocupes, primito Yo ya pensé Los cuatro odiamos a los del hogar, ¿no? Sí Y ellos siempre nos ganan porque son muchos Uy, no entiendo cómo no se me ocurrió antes Eh, dejá de dar la vuelta si le hablás todo, nena, dale Bueno, bueno, está bien Quiero que formemos un grupo para unirlos a todos Ya sé El club de lucha contra los huerfanuchos Sos una genia Juntos no nos van a poder ganar Bueno, desde ahora Nosotros somos miembros del club de lucha Contra los mugrosos del hogar Sí La verdad es que Julián tiene razón Aunque nos duela, ¿no? No es justo que Carola pague por nuestros horrores, Diana Tendríamos que tratar de... A ver, ¿de qué? No sé De dejar a un lado nuestras broncas Por un tiempo, aunque sea Y preocuparnos más por nuestra hija Sí Sí, yo no quiero que sufra ¿Qué te pasa? No entiendo ¿De qué te reís? Después de 12 años te importa, Carola ¿Por qué la abandonaste? Mira, ese no es un tema para hablar con vos La verdad no tengo ganas de insistir con esto ¿Para qué hablas de esto? ¿Para qué? No sé Me parece raro Quiero saber con qué objetivos volvés a aparecer en su vida Mirá, yo no la busqué Se dio Y ahora me doy cuenta de que la necesito Nada más ¿Vos necesitás a otro ser humano? Ay, por favor Ay, no No me pongas cara de pobrecita, ¿eh? No, ¿qué? ¿Te vas a largar a llorar encima? Te sacaría una foto así, mirá Bueno, apúrate Porque no me queda mucho tiempo ¿Te vas de viaje? Algo así Me imaginé Típico Esto sería el pasaje ¿Dónde se va, Diana del Solar? Esto es un análisis Esta es otra de tus mentiras, Diana No me importa lo que creas ¿Te sentís mejor? Algo ¿Qué pasó con Danielito? Se fueron Y tenías razón No sé por qué no te hice caso No tendré que haber intentado nada Toma, ¿querés agua? Ay, caro, caro, caro Sos tan buena No sé de quién saliste Julián, no entiendo ¿Por? Por nada ¿Querés más agua? Entonces voy a dejar el vaso en la cocina Esperá, Julián ¿Qué pasa? Ya te dije que... No mientas más Se te nota Julián, ¿me vas a decir que te pasa así o no? Julián Yo llevo el vaso en la cocina Esperá Es sobre el Danielito, ¿no? Hablá Dale, Julián, hablá Bueno Bueno Llegamos Bueno, quedate acá vos No, 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 no ¿Cómo que me quedé acá? Si vos quedate acá, yo ya vengo Llegábamos acá y me decía, Soledad ¿Qué es lo que pasa? Ay, claro, tengo que hablar con una persona, por favor Pero oíme ¿Por qué tanto misterio? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto? Te pido por favor Seguro que no pasa de hoy Ya vuelvo Espérame acá ¡Asilio! ¡Asilio! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Ayudame! 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 ¡Ayudame, por favor! ¡Ayudame! Espérame, 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 espérame Un momento, un momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le vamos a dar a este Pero por favor Vos callate si no querés cobrar también No, no, no Basta Solucionemos esto de otra manera Les pido por favor ¿Qué es lo que pasó? Po, anduvo haciendo preguntas molestas Y en esperanza no nos gustan los extraños Bueno, basta, viejo, basta No, no, deja que lo estoy solucionando Tobías, déjame Álvaro, lo arreglos, Álvaro Esto lo arreglos Yo en un toque Ah, se conocen No, muy poco ¿Se conocen? ¿Qué pregunta este ser? Por favor, no Los conozco desde que somos así Así de chiquitos los conozco Me tienen todo harto Me tienen ya ¿Saben quién es este señor? ¡Mil amigo! No quieren saber No saben nada, ¿no? Nadie saben Álvaro del Solar, señores ¡Cállate, lo busco! Déjate sin laburo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Este no es esto sin laburo, todo! ¡Vamos, vamos! ¡Este no es esto sin laburo, todo! ¡Vamos, vamos! Nos viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuantas travesuras Para recordar Algunos se fueron Otros aquí estamos Cada despedida Se lleva un amor Se lleva un amor Y una nueva herida Quedará marcada Desde esta ventana Busca quien nos va a utilizar El gran desafio Se lleva un amor Deاؤ la boca Petro Pro Economos Pro Social